Todo por apostar que te iba a conquistar Y por creerme en un guante empecé a cortejar Pero pasó un mes, todo salió al revés Gasté mis quincenas en cinecenas, discoteca Y en vez de caer tú en mis redes yo me enamoré Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, hoy me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Ella se fue de mí, la apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos, se ríen de mí Se fue el segundo mes, casi han pasado tres Ella la anda girando con otros Y yo aquí, sintiéndome un gato enjaulado Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se te fue tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato